¿Qué pasa, Mario? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Falta una hora por el video. ¿Estás cansado? Muy cansado. ¿Estás grabando ya? Sí. ¿Ahora? ¡Guau! Es 2013, boludo. Por ahí que se... Cuando poníamos la final, boludo, salí a llorar hacia la calle. Ah, pero te hiciste antes de la final. Claro, claro, me hice antes de la final. Me hice ese año. Me hice ese año. Me levanté a la final con él, le quedó un meandre por ahí. Yo estaba convencido que íbamos ganar, boludo. ¿Cómo vamos ganar? Sí, faltan como 15, 16 días para el primer show. Y teníamos que terminar todavía tres canciones. No, no practicamos ni una canción. No practicamos los covers todavía. Y quedan dos semanas. Sí, pero... Pero si Leandro, ¿vos confía en nosotros? Sí, boludo. Ahí está. Creo que vamos a llegar a todos. Ya está, boludo. Tipo... Bueno, el Duca no ha llegado. Ahora lo vamos a hacer, mo. Sí. O sea... Vamos a llegar para ser, mo. Chup. 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 Vamos a estar parados, wey. ¿Van a ser, mo? Vamos a ser, mo? Vamos a ser Playbacu. No, no, no. Che, y en el vlog tenés que poner... O sea, tipo, pantalla negra 15 horas para lanzamiento. No, 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 no. Ya va a salir. Ya va a salir. Hay que subir la historia, man. Ya sale de mañana. Por eso. Por eso. ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Y si sale de buena en línea ahora! ¿Cómo está? Creo que... ...o que vendí en la segunda. No se puede arreglar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Vamos a hacer cobre en algún domingo? Sí, pero... ¿O cuál? O sea, ¿no es que pasamos sin normal tiempo o fea? Nada. O sea, tipo, sin normal tiempo o fea. Pero... pero fea... ¿Pasa el inicio? No, tío. Sí, sí. Una guitarra no va a volar. Una guitarra no va a volar. Se va a cantar como... Ahora. Y te doy song 2. Así, ¿no? Sí, sí, te doy. ¡Vamos a ver! 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 Queda... Quedan... ¿Cuántos quedan? No sé... ¿Estamos terminando las canciones que no pasan? ¡13 días! 13 días Así que Estamos en misión Nada Estoy muy emocionado Básicamente a la banda Le contestó Un fotógrafo Muy facha, se llama Dante Y nada La semana que viene va a venir a una Ensayo Sí, va a ser muy loco Va a ser muy loco Porque No sé Va a ser muy fachado Marco, ¿cuántos días? ¿Cuántos días falta? Faltan 5 ¿Qué puta nada, bro? No, mentira Seis días Y ahora nos vamos a practicar todo Vamos a llegar, parece que sí Y si no Y si no Si no Se cancelan Se cancelan Pero así que Like y suscríbanse Para el próximo visto Pues seguramente No me cierran Y si no No me cierran ¿Quéally es normal? No me cierran Esa que no me cierran No me cierran No me cierran No te cierran Tocas centrales. Primero ensayo. Estamos ahí. La lucha. Terminamos por suerte. No sé qué horas son. Deben ser las 4 de la mañana. Dice ahí, Laura. No, no dice. Las canciones están terminadas. Obviamente no te van a entrar en Ledit. Obviamente. Pero full. Ya están todos terminados. Prácticamente. Faltan ciertas cosas. Faltan lyrics a todas las cosas. De la canción que te vamos a grabar. Nadie entiendo lo que cantamos así que después voy a hacer cualquier cosa. Ay, perdón. Es una entrada de corto porque... Sí. Lo voy a ver hijo de puta, boludo. Entiendo a ser indio. Primer día de ensayo. Más... Descanso que nada, bro. Sí. Para empezar. Pero necesario, Laura. Por un mismo tiempo. ¿Qué? ¿Qué día tomo? Domingo. Seguimos a casa. Tengo un ensayo del tour. Tipo... ¿Cuánto día por tiempo? 4 o 5 ha contado a mi lunes martes, miércoles, jueves, viernes estamos probando un super show mentira estamos probando una canción mas pero vamos a estar en la tele y parece que vamos a ser rockstars no se sabe esta por verse estamos en Nintendo y lo otro es si, va a ser simpatico creo, por lo menos o para mi, al menos hay otra cosa hay otra cosa hay otra cosa yo lo voy a ver ok, eh... si, creo que asi es pero no y tocamos y tocamos entonces creo que esta ahi en eso pero la base es que pasa? en donde? la base es F C y B depende de que en, 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 en o F es el coro si, esos dos y la nota del coro ah eh, F ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que voy a traer tu termo? Tengo una gimnasia mental No sé Lucas me robó Demasiado le gustaba mi termo Bueno, no agilamos y no grabamos nada Ya terminamos el ensayo Ok, acá terminó el tercer ensayo Sí Tres ensayos para el tour, quedan cuatro días creo Tres ensayos Hay que rezar Hay que rezar para los hermanos Sí, eso sí O sea, yo estoy bien, ustedes alejanse de mí Por eso me robó el termo Me quilo su paso, quién está enfermo Somos equipos y me caganme Así de bonitas Pero sí, estamos cerca Es la primera vez que tocamos el Cedlis entero Primera vez, se siente bien Estamos bien, bro Nice Hey Ok, ¿qué hicimos ahora? ¿Qué día es? Hoy es martes Nos fuimos a probarnos los trajes que vamos a ver En la tele No tenemos ahora, pero no fuimos a probar Recibamos a tener el jueves Real el jueves El dress rehearsal Sí Ensayo como historia Así que van a ver el jueves recién esto Pero solo en la tele, no vamos a ver ningún traje No, en la tele van a ver No, vamos a ver la noche también ¿En principio? Sí, sí, sí Sí, yo sé Te alquilamos Lo simpático es que tipo, ustedes ya van a saber esto Y ahora... Propósito de... De show Sí Así que sí El traje lo probamos Y ahora ensayar porque... Tenemos que... Sí Y... 1.500.000 ¿Cuánto? 1.500.000 Me sobra No, no, no No, no, no 650 O 식으로 Lo que es Estamos Minimo Minimo Así que dominating Iba a trabajar General te juro Quinto Zoom Fuera de juego Yes Yes, yes, yes Tem así una Vamos a quedar pobres parece, se meto todo el presupuesto, todo lo que ganamos del bosque Estamos en menos de 50 millones por ahí boludo No estaba fácil la vida, creo que vamos a tener que empezar a trabajar Si parece Se funde el sueño Se separa la banda Sonido, efecto ¡Bam! El ensayo número 8 ¿Cuánto, George? 3 Sí El ensayo número 3 Y los problemas mentales que teníamos en el primero y están solucionados todos con este Ya está, ahora vamos a tocar ese cartón Pero faltan las letras de dos cánceres todavía Mentira Man, me falta boludo Entonces, Diamond ya subió el Slayer Así que... Continuamos Que... Mira... Vuf, vuf Que idiota Buenísimo ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo producción de fotos con Dante Yo vi modelo oficial de la banda Futuro modelo de Calvin Klein Ah, y faltan... Faltan 3 o 2 días, no sé, para el show Queda un ensayo Este era el penúltimo, pero al final no hubo Se complican las cosas solo ahora Pero sí, estamos en eso Peu, 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 peu Peu, peu, peu Tararán, chau, chau Peu, 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 peu Ya lo ve Como era este o este No, norte, sur, este o este Que idiota Defenderemos la patria esta noche en Unicanal No sabe lo que se espera Peor capitán de la historia Por su culpa vamos a probar la guerra Pero ahora con el nuevo triunvirato Vamos a salir adelante Así que sí Si anuló en su sopa Mañana 10 am Sacramento Pobre pelotudo No sabe lo que se le llenó PAM 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 At Baden's House Haciendo un poco de Tetris Con la bata No se ve un pedo de alumbrero No se ve un pedo de alumbrero Oh yeah Así Como Being A ver, un coso de piano Y está frente a la cabra Esa Chilados Así No se ve Nada Una habitación Desde el año En vivo y en directo y por favor le pedimos a esta gran banda que se presente que nos cuente un poco poco iniciado o no, pasó acuintans 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 o sea que mi productora tiene la culpa no, porque mira, yo voy a poner como mi productora y esto está bien y esto está bien ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, búl? Sí, es muy full. ¿Yo estaba así en el cine? ¡Eh! ¡Timi pala, bol! ¡Yo le vi a ese! Qué loco, ¿verdad? Yo le salí al aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tipo le dijo así, este le dijo... ¡Boluda, toma mis lentes! ¡Toma mis lentes, por favor! ¿Y él no? ¡No! No, no le aceptó. Sí, no quería regalar. ¿Qué pasa, mero? ¡Estás cansado! ¿Estás cansado? Falta una hora, pero sí, está cansado. David Lee está cansado. ¡Llorón! ¡No, es la mía! ¡Andy Neumann! ¡No vamos a llegar a nada, sí! ¡En el 5 kilómetros nos esperan! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!